Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y el día de hoy les tengo una nueva recomendación para el fin. Esta, por supuesto, es la sección en la cual no platicamos de ciencia, no platicamos de medicina y de salud, sino que yo les recomiendo algún tipo de contenido entretenido, series, películas, libros, videojuegos, etcétera, que tengan un enfoque un poquito en la salud y de esta manera nos permitan entender de una manera más empática o de una manera más profunda alguna enfermedad, alguna patología o alguna otra cosa relacionada con nuestro bienestar. En esta ocasión les traigo una serie, una serie específicamente que pueden ver ustedes en HBO Max llamada Zoe's Extraordinary Playlist o el Playlist Extraordinario de Zoe. Básicamente esta serie no la conocía. HBO Max es más o menos nuevo aquí en México y lo estábamos probando. Encontré esta serie que me pareció muy, muy buena. Tengo que aclarar que solamente he visto la primera temporada de dos temporadas que tiene en este momento y esencialmente la trama es acerca de una persona interpretada por Jane Levy, que el personaje sería Zoe Clark, que tras hacerse una resonancia magnética, es así como una máquina mágica de resonancia magnética, ella adquiere la capacidad de escuchar los pensamientos de otras personas y las emociones de otras personas a través de canciones. Y entonces de pronto ella está interactuando con las personas en su vida y escucha lo que ellos piensan a través de canciones populares. Entonces, bueno, de entrada a quien no le gusta escuchar música a la mitad de un programa, este no es su tipo de programa, por supuesto. Sin embargo, no es un musical, es decir, la mayor parte de la trama es como una serie normal. Sin embargo, de pronto aparece el musical y es relacionado con lo que están sintiendo los personajes en ese momento. Entonces, esto se ha visto ya en otros tipos de medio y en otros tipos de películas y series y demás. Lo que me pareció especialmente bueno y que de hecho es lo que hizo uno, que a mí me gustará mucho esta serie, la primera temporada, y dos, que la recomiende ampliamente, es el contexto en el cual meten a este personaje de Zoe Clark. Debido a que Zoe, su papá fue diagnosticado recientemente, el papá interpretado por Peter Gallagher, llamado en la serie Mitch Clark, Mitch fue diagnosticado con una enfermedad llamada parálisis supranuclear progresiva. Y la parálisis supranuclear progresiva es una enfermedad rara, muy similar al Parkinson, o bueno, similar al Parkinson, que les dejo en la parte de arriba el video que ya tenemos de Parkinson, para que chequen cómo son las características de esta patología del Parkinson. Pero esencialmente, a manera de resumen, en menos de un minuto, la parálisis supranuclear progresiva es una enfermedad en la cual tienes neurodegeneración, muchas veces de neuronas dopaminérgicas. Es mucho más rápido que el Parkinson, pero el paciente tiene similitudes clínicamente hablando. Tiene estos temas de que tiene cada vez menos capacidad motora, menos expresión facial, empieza a tener problemas de manera mucho más rápida, algunos meses, con la deglución, con el caminar y con las actividades de la vida diaria. De hecho, este enfermedad que actualmente no tiene tratamiento y es... O tiene tratamiento para manejar los síntomas, no para evitar la progresión de la misma, aunque se está investigando. Por lo tanto, resulta en una enfermedad terminal muy, muy rápido. Los pacientes progresan rápido, se complican muy rápido y fallecen. Entonces, por supuesto, Zoe, que es la protagonista, tiene junto con su mamá, Maggie Clark, y su hermano, David Clark, interpretado respectivamente por Mary Steenburgen y Andrew Leeds, tienen que cuidar justamente del papá en estos últimos meses que le quedan de vida. Muy interesante porque en la parte supranuclear progresiva, especialmente con esta más avanzada, que es cuando llegamos nosotros a la historia, ya vemos al papá con una enfermedad relativamente avanzada, no se puede comunicar. Entonces, el hecho de que ella pueda percibir las emociones y los pensamientos de otras personas a través de canto, significa que es de las únicas maneras que tiene ahora de comunicarse con su papá. Hay algunas cosas, y voy a mencionar un poquito al final, que no me gustaron tantísimo, pero esa parte central, el hecho de que nosotros veamos a Zoe y cómo se adapta la enfermedad de su papá, cómo toda la familia se adapta para cuidarlo. Finalmente, todo lo que tienen que pasar con este diagnóstico y este tratamiento, me parece extremadamente interesante. Hemos platicado en otros videos en los que les recomiendo en esta sección de Para el Fin, que usualmente nos enfocamos en el paciente. Por supuesto, eso es muy bueno y necesitamos mucho contenido de entretenimiento de ese tipo para visibilizar las necesidades que tienen los pacientes. Pero usualmente no le hacemos tanto caso a los cuidadores y al inmenso peso que también cargan con este tipo de enfermedades. Definitivamente, esta serie en esta primera temporada es básicamente un homenaje a los cuidadores. Podemos ver, por supuesto, Zoe tiene una vida como diseñadora de código en una empresa muy grande de software y es bastante exitosa en ella. Pero también ahí vemos cómo la enfermedad que tiene su papá, a pesar de que ella está en el trabajo, por supuesto, tiene una carga sobre ella. Ella tiene una vida normal, ella está buscando una pareja, está buscando amigos, está buscando la felicidad, pero todo el tiempo queda un poco flotando este tema de que su papá está enfermo y que tiene que adaptar su vida para cuidarlo a él, para ayudarle a su mamá, que es la principal cuidadora y, por supuesto, también para estar con su hermano. Sentimos realmente la carga que tiene sobre ellos y los efectos que tiene sobre su salud mental y física. Vemos cómo les cuesta trabajo y cómo sufren y cómo pasan por el duelo y de repente están enojados todo el tiempo, incluso en el trabajo y con amigos. De repente están desesperados y ya no quieren estar ni siquiera con las parejas, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que ese manejo que tienen de cómo un cuidador se ve impactado a su vida a través de estos diagnósticos, lo presentan muy bien, está muy bien escrito y el hecho de que lo hagan a través de música, que la música, y ahorita lo voy a mencionar, es buena, es popular, es música muy agradable, también le da este elemento un poco más de ligereza. Importante mencionar dos cosas. Primero que nada, a pesar de la parte dramática que tiene Zoe's Extraordinary Playlist, es también una comedia. Entonces, sí tiene escenas extremadamente fuertes y extremadamente tristes, como pasa con este tipo de producciones que tienen a una persona enferma de una enfermedad incurable y neurodegenerativa o degenerativa en general, pero también tiene momentos de mucha levedad y de mucha comedia, básicamente. Y esto viene a raíz principalmente de las interacciones del día a día que tienen Zoe principalmente con las personas de su vida en el trabajo. Y me parece que eso le genera bastante balance en el sentido de que de pronto hay escenas graciosas en las que te estás riendo y dos escenas después ya es así algo muy, muy triste y por supuesto también te llega y también te impacta, pero no es una serie que tú veas y que estés acabes completamente deprimido, devastado y que piensas que la vida no tiene sentido. Y justo nos está mostrando cómo una persona, a pesar de esa difícil situación de cuidar a una persona, tiene todavía otros elementos en su vida. Es decir, no se enfocan solo en el cuidado, es la vida de un cuidador, la parte de cuidar al paciente, pero también la parte de ir al trabajo, salir con amigos, buscar pareja, buscar el amor, buscar el sentido de tu vida, buscar crecer en tu trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que ese balance que hacen lo logran de manera muy, muy, muy buena. Esto especialmente considerando que los actores principales todos son muy, muy buenos también. Especialmente la protagonista, de nuevo interpretado por Jane Levy, que yo nunca había visto en ninguna serie ni nada. Creo que hace un extraordinario trabajo, siendo todo el tiempo, a pesar de lo difícil que está haciendo todo, es muy carismática y es muy agradable de ver en este papel de Zoe Clark. Importante mencionar también, a pesar de que es un musical, es decir, que tiene muchas piezas musicales dentro de su acción, no todos los protagonistas cantan bien. Es decir, todos cantan, pero no todos cantan bien. Personalmente a mí me gustó eso porque le da mucho más realismo y entonces tienes personas que no son tan buenas cantando, están haciendo un buen trabajo, lo intentan mucho, pero claramente no es su elemento y no sientes que es un cantante profesional haciendo una obra, sino literal. Esa es la mamá que le está cantando a su esposo que siente que lo está perdiendo o que siente que está harta con la vida porque ya todo consiste en cuidar a su esposo y se siente culpable y demás. Entonces, personalmente me gustó que no todos los actores fueran muy buenos cantantes y algunos se notara que son personas normales cantando una canción porque te hace sentir que realmente son ellos con sus emociones. Sin embargo, sí hay cantantes muy buenos. Algunos, específicamente Moe, que es interpretado por Alex Newell, canta muy bien. Él de hecho ya había participado en otro programa similar, bueno, no similar, similar en el diseño, Lee. Sin embargo, ahora en esta otra comedia-drama que es mucho más, por supuesto, adulto y personalmente creo que es muy, muy bueno el rol que hace aquí, canta muy bien. Max, que es el mejor amigo de Zoe, interpretado por Skylar Astin. Finalmente, también me sorprendió cómo canta Michael Thomas, que interpreta a Liv Donnelly. Creo que ellos hacen un excelente trabajo, cantan muy bien. No sé si los eligieron específicamente por su capacidad para cantar y actuar, pero lo hacen muy bien. También John Clarence como Simon, también creo que ellos tres son los mejores que cantan y actúan. Finalmente, que no me gustó y algunas cosas van a ser un poco extremas o tal vez piensen que son ridículas mis quejas, pero número uno es HBO Max. Yo nunca he tenido HBO Max, por supuesto, no lo teníamos acá. Yo tenía hace tiempo HBO Go y siempre lo había podido ver sin ningún problema, pero HBO Max fue extremadamente difícil de ver en una pantalla. Siempre se cortaba, de pronto a media canción o a medio momento así de tristeza, se cortaba y se apagaba incluso la televisión. Yo creo que es por el ancho de banda, que no tengo un internet tan avanzado, pero fue un dolor de cabeza ver HBO Max y esta serie en particular. Todo en HBO Max, pero esta serie que vi fue muy difícil y te sacaba por supuesto el momento. Esa es mi primera queja. Mi segunda queja, yo no soy fan personalmente de cuando hay un triángulo amoroso en una serie y esta serie tiene un triángulo amoroso de principio a fin de esta primera temporada. Creo que lo manejan bien. Las personas están escritas como personas adultas, inteligentes y que hablan entre ellas cuando hay algún problema. No es el típico producción en la que todos son unos idiotas y nadie habla entre sí y entonces los triángulos son una tontería. Entonces, lo manejan mucho mejor. Igual no me encanta que haya un triángulo amoroso, pero bueno, de nuevo está bien manejado. Finalmente, mi último tema, muy pequeña crítica, es de pronto las personas son demasiado buenas y demasiado racionales. Entiendo que así son los seres humanos. Así es como nos comportamos usualmente, a diferencia de lo que otras programas, series les gusta poner. Sin embargo, creo que sí se pasa en el sentido de que no hay ninguno que digamos sea más complicado, sea más egoísta, emocional, etc. Si los hay, creo que están bien escritos, pero de pronto sí sentí que al final se pasaron un poquito más a esto ya es demasiado, demasiado lindo. Esta es mi recomendación, de nuevo, muy buena para entender el papel de los cuidadores. Hay otros temas muy padres, la manera en la que lo abordan, desde el duelo, principalmente el manejo del duelo en las personas. Se habla incluso un poco de suicidio, de discapacidad, del rol de los cuidadores fuera de la familia que contrata una persona. O sea, en general me parece una serie muy completa. La súper recomiendo, definitivamente véanla. Muy agradable, graciosa, triste, te deja pensando y te hace ver y entender, si nunca lo has vivido, qué es lo que pasa en las personas que cuidan a un enfermo crónico y específicamente a un enfermo terminal. Incluso de cuidados paliativos vemos un poco cómo tendría que ser. Muy buena, muy, muy buena. Véanla, cuéntenme qué les pareció. Si no les llama tanto la atención, ya tenemos todo un playlist que les dejo en la parte de arriba para que vean otras recomendaciones. A lo mejor una comedia directa o un drama así mucho más intenso o un documental. Entonces, chequen allá arriba esas otras recomendaciones. Con esto terminamos. Muchísimas gracias y como siempre, hoy no se cambia el mundo, compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea, Synapsys Store. En Synapsys Store puedes encontrar mucho nuestro material educativo y los libros que hemos estado publicando para tenerlos para llevar. Entonces, encontrarás, por ejemplo, la farmagrafía del dolor, que es nuestro pequeño libro de consulta y referencia en cuanto al uso de fármacos para el dolor en todos estos que se utilizan, gabapentinoides, antidepresivos, opioides, etcétera. Y por supuesto, también las presentaciones de los videos que ves en el canal. Entonces, también aquí podrás encontrar estos para que los uses como más te convenga.